Estimados sonorenses, soy Alfonso Durazo. Recientemente presenté mi renuncia como Secretario de Seguridad Ciudadana para dedicarme de lleno a la construcción de un proyecto de cuarta transformación para Sonora. He militado y simpatizado con el PRI, con el PAN, con el PRD y ahora lo hago desde Morena, donde sabemos hace falta poner orden, pues hay mucha división. Como Secretario de Seguridad del país no pude cumplir con las metas de reducción de la violencia, pero obtuvimos la experiencia necesaria para sin duda hacerlo en Sonora. Reconocemos que como 4T no hemos podido comunicar a la clase media las bondades de este modelo de gobierno, de los errores y los aciertos hemos aprendido y con eso lograremos ahora sí hacer realidad la 4T en Sonora. Saludos. Saludos.